En un retén ubicado en la carretera a Matehuala, policías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a Adrián Alemán Hernández, hijo del líder del cártel de los alemanes, Alfredo Alemán Narváez. Así lo informó el medio local Código San Luis señalando que la detención se efectuó la madrugada de este sábado, y que el hijo del capo opuso resistencia e intentó huir, por lo que tras la detención, se registró un fuerte enfrentamiento con sus pistoleros, quienes abrieron fuego contra los policías, pero al final se impusieron las fuerzas del orden. El medio antes referido no informa si hubo más detenidos, heridos o fallecidos durante la refriega, pero señala que el hijo del capo fue detenido con droga tipo cristal y dinero en efectivo. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a la detención del hijo del líder criminal. Tras la detención de su hijo, el comandante alemán líder del cártel de los alemanes, lanzó una amenaza en contra del director de la policía de Soledad, Héctor Mar del Ángel, y contra el gobernador del estado Ricardo Gallardo, informó Código San Luis. Horas después del arresto, un policía municipal fue muerto a balazos en presunta represalia, según mensajes que fueron dejados en la patrulla en la que se encontraba de guardia. La fiscalía de San Luis Potosí registró que el ataque armado ocurrió en la colonia Rancho Nuevo, camino al aeropuerto, cuando el agente se encontraba custodiando una casa asegurada por la Fiscalía General de la República. En una de las cartulinas colocadas en la patrulla del policía se leían amenazas contra Gallardo Cardona, a quien exigieron que dejara libre al hijo del líder del cártel de los alemanes, o tomarían venganzas contra la recién creada guardia civil. Gobernador si no sueltas a mi hijo, te voy a chingar a tu guardia civil, esto les pasó por meterse con mi hijo, malditos traicioneros, firma atentamente, cártel de alemán, citaba otro narcotexto abandonado encima del vidrio perforado con múltiples impactos. El policía fallecido fue identificado por sus seres queridos como Juan Bernardo Hernández. El gobernador Ricardo Gallardo, calificó el homicidio como una violenta reacción ante los arrestos de objetivos clave de la delincuencia organizada. Son reacciones por lo que se ha estado deteniendo y es normal que vengan reacciones después de que se le pegue fuerte a la delincuencia, respondió a la prensa local sin especificar el nexo del comandante alemán. Hay que reforzar y apoyar a Soledad, no lo podemos dejar solo, al igual que a la capital, todos los sucesos que pasen en el estado es responsabilidad de la federación y del estado, no los vamos a dejar solos. Son reacciones por lo que se ha estado deteniendo y bueno, pues es normal, es normal que vengan reacciones después de que se despegue fuerte a la delincuencia. Así es esto y hay que meterle con todo. El estado no se va a sentar, al contrario, va a ser fuerte. ¿Pero ser peligroso aquí, ser policía? No, 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 para nada, al contrario.